ya viste estás ahí al lado del señor inicia la interfase visual listo qué tal banda cómo están sean bienvenidos nuevamente a este su canal de armables coleccionismo y custom mi nombre es enrique solís y hoy tenemos el armado de nuestro queridísimo ironman hoy tenemos el armado del fascículo 17 y del 18 así que sin más preámbulo vamos a darles fuego y vamos a dar una pequeña ojera rápida tenemos lo que es el blanco y negro llega a máquina de guerra maestros del silencio nuestro armado todos para uno los vengadores y fundadores armadura artica y vamos con nuestro armado para la manipulación de estas piezas y le recomiendo un trapito ya que en una superficie plana se pueden rayar el trapito lo que hacemos es protegidas un poco mejor para que no evitemos ese tipo de de rayaduras ok aquí tenemos ya nuestras piezas listas y nos pide que hay que embonar esta pieza en esta parte de aquí arriba de esta forma siempre revisen al contorno de sus piezas no vayan a tener alguna rebaba que se impida que baje bien y este y quede mal 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 su armado hay así y posteriormente esta hay así y nos dice que lo aseguramos con un tornillo ip esto lo vamos a asegurar nada más al llegue para no agarrar la cuerda del pivote y se vaya a echar a perder la pieza hay que traer el otro conjunto de piezas anteriores que es este aquí en estas piezas las voy a las voy a abrir para que vean quedaba muy flojo el armado del del codo y el brazo bueno el armado del codo quedaba muy flojo entonces lo que hice para evitar eso déjenme desarmó le coloque un poco le hice unas arandelas de cinta para aislar cable de cinta de aislar como se conoce aquí regularmente y esto ya evita que se que queden muy flojas ya quedan este un poco más la la articulación queda ya más segura y así bien queda mejor ahora retomando nuestro armado nos pide que integremos este conjunto de piezas a esta viéndola así en esta pieza encaja aquí aquí tiene una pequeña entrada cuadrada que va a embonar con este cuadrito de esta forma así y va asegurada con un tornillo de m aquí lo tenemos listo de esta forma y llegamos al final de este armado vamos con la siguiente pieza tenemos nuestro fascículo 18 vamos a sacarlo vamos a dar una girada rápida a nuestro librito fuerzas de choque los tiempos han cambiado el equipo en acción nuestro armado como debe de quedar nuestra pieza a armar la iniciativa una empresa de superhéroes y el guantelete clásico agresivo vamos con nuestro armado aquí hay que armar la articulación y hay que colocar esta pieza sobre esta otra esta va aquí así y va sujeta con un tornillo ip porque tiene un tornillo ip vamos a tomar listo así ahora hay que armar la articulación o la rótula esta va así y va sujeta con un tornillo jp procuren centrar bien los orificios para que que no les cueste trabajo procuren centrar bien los orificios para que no les cueste trabajo meter sus sus respectivos tornillos siempre chequense eso listo después posteriormente hay que integrar esta es de gomita para esta otra así hay que traer nuestro conjunto de piezas anterior para integrar las piezas que se acaban de armar esta va aquí así y hay que checar que nuestra gomita entre bien en este otro espacio aquí trae la entrada de este plástico y aquí trae la entrada de la gomita así y ahí está y así una vez que lo colocamos hay que asegurarlo con tornillos EM lleva cuatro tornillos EM aquí, aquí, aquí y aquí listo y así queda terminado nuestro armado del antebrazo este izquierdo hemos llegado al final de este video fue muy rápido, muy sencillo todo como siempre no hubo dificultades ya les mostré como resolver ese problemilla de la articulación del codo para que no les quede tan flojo este, de todos modos este, cualquier cosa si tienen alguna duda o algo en lo que les pueda ayudar pueden mandarme un mensaje ya saben que este les responderé a la brevedad y hasta aquí llegamos con el final de este video espero que los haya gustado desearles, ya saben, compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente bye le notificaré si hay alguna novedad que se divierta, señor y nos vemos en el próximo video